Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Música Julius Hollander es un sobreviviente del holocausto Tiene 89 años Llegó a Argentina A mediados de los años 40 Sin hablar una palabra de español Después de haber estado Varios años en Auschwitz De donde se pudo finalmente Escapar Estuvo años sin contar su historia Porque la bloqueó Le dolía y trató de olvidarla Hasta que finalmente a partir No de sus hijos, sino de sus nietos Empezó a recuperarla Y esa historia Y esa historia terminó En un documental de Spielberg En un libro escrito por él Y en charlas que hoy todavía Cerca de los 90 años Da en los colegios Su historia es Realmente impresionante Y quiero que la escuches Hace unos meses atrás Estuve en el centro Kirchner En un acto que había Sobre el museo del holocausto Y se acercaron un par de señoras A saludarme Y vi por primera vez en mi vida El número en el brazo de alguien Nunca yo lo había visto Y me impresionó realmente mucho ¿Usted me puede mostrar su número? Sí Bueno, el número Ahí está Es 161-214 161-214 Bueno, este Es el primer acto que le hacían Los nazis Para deshumanizar a alguien Claro Ya dejó de ser una persona Para hacer un número Era un número ¿Se acuerda del número de Goldstein De su amigo? 58 Hay algo 58 mil Porque él Había entrado Era mayor que yo Y había entrado el ejército polaco Justo antes de la guerra Y lo tomaron prisionero Y por ser judío Lo mandaron a Buchenwald A un campo de constelación Que había en Alemania Y pasó con varios campos de constelación Por eso tiene un número anterior Ah ¿No? Yo hace unos años Yo escribí un libro de historia Que se llamó Argentinos ¿No? Y es nada La historia argentina Sí Y decidí meter en el libro Algo que no era de la historia argentina Pero porque Cuando me fui interiorizando Cada vez más Fue una cosa que también Me impresionó mucho Hice Adentro del libro Una cronología del holocausto Lo que se llamaría Una timeline Una línea de tiempo Del holocausto Y es muy impresionante ver Lo más impresionante de todo Es ver que el mundo No hizo nada Que todo pasó Frente a la mirada De todos Me acuerdo ahora Del ejemplo Del barco San Luis Que tenía en su momento Un montón Mil Unos cientos de judíos Que buscaban refugio Y que por ejemplo Estados Unidos Lo hizo volverse Y otros países No lo recibieron Estuvieron en Cuba Quieren entrar a Estados Unidos No, pues es cierto ¿Cómo fue posible Que el mundo Lo ignorara? Mire, la gente Es así Y nos pasa a todos Un poquito también En Ruanda Hay masacres En otros países Africanos Hubo Unas tribus contra otras Se cortaban las manos Sí Lo uno ve lejano Claro, uno tampoco puede hacer nada Eso tienen que ser los gobiernos Que se tienen que ocupar de eso Sí, claro Clógicamente Pero digamos No hay un clamor popular Como decir ¿Cómo nos ayudamos A la pobre gente que está ahí? Es cierto Oiga Este El barco San Luis Hitler Aparentemente No quería exterminar a los judíos Los quería esforzar Pero cuando vio lo que pasó Con el barco San Luis Se embalentanó Se embalentanó Dijo Si no lo quiere nadie No lo quiere es Terminado En el Museo del Holocausto De Washington Hay una copia de una carta Que mandó la comunidad judía Al comando aéreo Durante la segunda guerra mundial Solicitando que bombardeen las vías férreas Que llegaban a Auschwitz Para impedir que se llevara a la gente Y él Y aparentemente Le contestaron Como que no era Un objetivo militar Wow ¿Ustedes recuerdan Que Ficha Entró a Auschwitz? Exactamente no Pero fue en el año 42 Septiembre 42 No me acuerdo Era muy chico Claro ¿Qué edad tenía? Yo tenía 14 años Cuando yo llegaba Y entró con su padre Nos llevaron de una ciudad Que se llama Tarnoff Bueno previamente a todo eso La pasamos mal Porque cuando entró los alemanes A los judíos Los fueron contando En un solo lugar Que era un peor barrio que había En esa ciudad En esa ciudad Y una vez que nos tenían ahí La amurallaron todo Pusieron alambre puga Tapearon la ventana Y estábamos ahí todos adentro Sin comida Sin higiene Era un desastre Y cada tanto Recrutaba a gente O sea Llevaba a gente Y decía Bueno Vamos a llevar a gente Para un campo de trabajo Van a estar mejor Y la gente lo creía Porque no había Comunicación como ahora Claro No sabía nada ¿No? Y o sea Vamos a hacer El campo de trabajo Era los campos De exterminio Claro Eran mixtos Porque era Utilizaba la gente La manera De los De los De los De los prisioneros Y una vez Que ya no servían más Porque Los hambriaban Y estaban Y estaban Los mandaban a cremar Pero mientras podían Trabajaban Yo por ejemplo Cuando entré Me tocó hacer Un Un grupo Un comando Se llamaban Que entre 24 personas Tenemos que descargar Por ejemplo Carbón Vagones de carbón Y pero A cierta hora Pasaba la locomotora Y el vagón Tenía que estar Totalmente Descargado Si no A las cuatro personas Las colgaban A la noche Directamente Directamente Toda la noche Así que yo sabía Que en cualquier momento Me tocaba Pero bueno Un poco audaz Que se yo Una noche Escuché Que mientras Nos formábamos Y nos contaban A ver si faltaba Alguno Todo eso Escuché Por los altoparlantes Que se iba a formar Un comando De electricistas Pero que se presenten Nada más Que la gente Que es de oficio Porque Yo lo presento Total Es peor que este Me presenté Tiene 14 años O 15 a lo mejor En ese momento Y el jefe El capo De ese grupo Era un austríaco Que había Matado No sé cuántas personas Que en vez de Mandarlo a la cárcel Lo mandaron de jefe El tipo Horrible Entonces Me dio ¿Sabes? Sí, sí Bueno Tomaron el tecaño Doblado a 90 grados Ahí se me vino La noche ¿No? Yo No sé Pero si me dejan Yo todas las noches Todos los días Le voy a conseguir Un poco de vodka Porque ellos No tenían problema De comida Eran jefes Pero Pero no de alcohol Claro Entonces me dijo ¿Cómo? Yo le voy a traer vodka Me da una semana Y yo le traigo vodka Y no sé cómo Dijo que sí ¿Y cómo hizo para conseguir vodka? Bueno, ahí estaba Nosotros estábamos El campo de contaminación Dauzvitz Estaba pegado A una fábrica Que era la Ige Farben Una compañía alemana muy importante Que iba a producir En ese lugar Goma sintética A partir de carbón Estaba en construcción todo Y había Gente prisionera Y había gente contratada O sea Había polacos Y franceses Que eran Estaban libres Estaban libres Yo contacté un polaco Y le dije Mira, yo estos días Te voy a traer Cuatro camisas Era un bien Importante Porque durante la guerra Faltaba Entonces Pero vos consígueme Todos los días Una botellita Vodka chiquita Que había Y un pan Claro El pan era para Para sobrevivir ¿Y usted de dónde Salaban las camisas? Bueno Tenía un amigo En el campo de contaminación Ese amigo justamente Que A Goldstein Que trabajaba En el lavadero En el lavadero Claro Entonces Había muchísima Ropa de gente Que Mataban Ahí está Ahí está Ese es mi amigo Y este es usted Ese es Entonces Este El elegía Algunas camisas Igual tenía un sellito Para que no se Justamente Para poder sacarlo Pero él se la rebucaba Buscaba alguno Que tuviera sello Más bajo Cortaba Era sastre De oficio Me hacía un doblillo Y yo me llevaba Todavía las camisas Pero era mucho Conseguir cuatro camisas Todos los días No Podía conseguir Lo que quiera Pero lo que pasa Que no Que tenía que elegir Algunas Que estuviera El sello muy bajo Y si lo tenía caro Ya no servía Claro No le servía Pero yo conseguía A veces Concias tres A veces cuatro Yo me la paría Cinco Porque una Tiene que volver Claro Y no le dejaba Y no le dejaba Y no le dejaba Y ya no Bastante tiempo Y bueno Casi me mata El capo Porque Se enfermó Y no me traía nada Ajá Y este Que era Que era el vodka Bueno Al final apareció Y se arregló ¿Cuántos años Estuvo en Auschwitz? Yo estuve Desde el Septiembre de 43 Hasta febrero de 45 Dos años Sí ¿Cuántas veces Pensó que podía matarlo? Yo siempre pensé Que iba a sobrevivir Toda la mañana Me levantaba Y decía Yo voy a sobrevivir A estos nazis Yo lo voy a sobrevivir Y la gente Se iba contra El sarah Me púa Electrificados O jazz No se levantaban Claro Se levantaban Sí O otros No se levantaban Más de la cama Yo todos los días Decía Yo voy a sobrevivir Yo voy a sobrevivir Y se me vivía ¿Tuvo miedo? Sí Muchísimas veces Mire Yo me salí Muchísimas veces Porque Unas fueron Casualidades Que me salvé Y otras Un poquito Porque colaboré A veces salto No lo hago Cronológicamente Cuando ya estaba Acercándose Los rusos Venían Ocupando ya Polonia Y todo eso Los nazis Nos sacaron De ahí Y nos llevaron Una famosa Marcha La muerte Que salimos Del campo Caminando hasta Ladaña Pero no llegamos Hasta Ladaña Llegamos hasta Checoslovaquia Y ahí Ya las tropas Rusas Nos salvaron Pero digamos Por el camino Que íbamos a pie Y el que no podía Seguir Lo liquidaban Y nos dejaban tirados Ellos generalmente Se adelantaban Con un vehículo Que tenían Y buscaban Un cine abandonado Un galpón A algún lugar Donde meternos Para que ellos Con pocos soldados Podían Dominarlos O sea ¿Ustedes cuantos eran Los de la marcha? Y cuando salimos Como 15 mil Wow Mucha gente Sí Y se salvaron No sé si 150 Nada ¿No? Los otros fueron Muriendo en el camino Por seguro Y este Pero Mira que pasó una vez Entonces Siempre nos metían En un cine abandonado O un galpón Un pueblo Había nada Ni cine Ni galpón Ni nada Y bueno ¿Por dónde lo metemos? Y alguien se le ocurrió Este Esta foto La sacaron Fuera del campo Me imagino Eso ya fue Cuando ya estaba libre Estaba libre Pero el uniforme Era el uniforme Del campo Este era el foro Del campo Y yo ya estaba recuperado Porque cuando Salí Cuando me salvaron Los rusos Pesaba 39 kilos Y tenía más o menos La altura Claro Acá igual se lo ve Muy flaco Pero ya estaba Y parezco un anciano Sí Y ahí ¿Qué edad tenía? Y ahí tenía 16 16 Sí Sí Claro Parece de 20 y pico Bueno Bueno Era cuenta esa Sí Entonces nos dijeron Que había una mina De piedra Abandonada Se llama una montaña Que para usar Los materiales de construcción Hacían un túnel Se llama Un túnel Entonces Había una mina Abandonada Había un 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 Chiquita Éramos de los primeros Entrábamos Entrábamos Lo empujábamos Un día Antes Nos dieron Un pedazo De pan Nos dijeron Que Era para Cuatro días Un pedazo Así Entonces Pero nos Tenía que Racionar Para Para La persona Pero La cuestión Que Entramos Entramos Y Acostamos Al rato El golfe Me dice ¿No sentís Que te falta aire? No A mí No me falta nada No Pero yo no se va a ir Que faltaba el aire Como que estaba Estrizando Claro Se me van a ayudar Lo demás Dice Yo ya Quiero salir Y Me voy Voy a tratar de salir Y yo como A ver Me quedé un rato Pero al rato Yo empecé a sentir Yo también Falta de aire Y dije Bueno voy a salir Pero se ve que estaba mareado Y en vez de salir Me metí más adentro Ah porque claro Estaba confundido Por la propia falta de aire Muchas personas Y sin ninguna clase De respiradero Nada Entonces Es el mismo No va a ser El carbón Así Una cuestión Que fue un desastre Porque la gente Todas quiso salir Se empujaban A la otra A cierta hora Los tipos Abrían los portones Los que estaban Ahí cerca Pueden salir Y había un montón De gente muerta Entonces Los mismos Pisioneros Entraban Para buscar los muertos Y ese amigo Mío También Entró Y entró Al lugar Donde Habíamos estado Nosotros Porque encontró Una especie De frazada Que yo tenía Abandonada Ahí ¿Qué ganas? No estaba Dicen Entre el muerto No estaba ¿Dónde está? Se le ocurrió A seguir Y me encontré En un charco De agua Metido Y entonces Me sacó Lo pudo salvar Pero Lo que es El hambre Me sacó Y lo primero Que sacó Me sentí mal Y vomité Ah, perdón Antes cuando ya Vi que estaba Que me estaba Porque no sabía Si era falta de aire O no sabía Metir el gas Y quería matarnos Entonces yo me como el pan Por lo menos Me muero con la panza llena Cuando Cuando me saca Me sentí mal Vomité ¿Cuál fue mi primer pensamiento? Y ahora ¿Qué hago? Me comí el pan De los cuatro días Claro ¿Qué hago los próximos días? El hambre es terrible Jorge Es terrible Es Esa sensación No el hambre Que uno quiera adelgazar No, no Obvio Si no el apetito El hambre Exacto Era hambre Esa cosa Que le retuerce El cuerpo Es terrible El hambre Y lo desnigra Una Porque Cualquier cosa Contar Contar De comer ¿Usted entró Con su papá Al campo? Yo Nosotros Nos llevaron A las cuatro A mi papá A mi mamá A mi hermano En el mismo transporte Pero cuando llegamos Espectacular Dantesco De noche Con prefectores Con perros Con él Se paraba a la gente De acá Para allá Y ahí Perdía Perdía Mi mamá No sube donde Y mi hermano Nunca más los vio Nunca más los vio Y me quedé Con mi papá Bueno Mi papá También Sufrió junto Conmigo Todas las Todo eso Y después De poco tiempo Sin hinchar Los pies Y esto Hinchar los pies Era motivo Ya de la eliminación Lo vamos a llevar Al hospital Y nunca más apareció Yo ya sabía Que era lo que había Fue terrible No podía hacer nada Viendo Que usted Llevan a tu padre Por No hizo nada ¿Qué delito hizo? No Nada Por nacer Yo le hablaba De como en el mundo El mundo presenció Como Un cambio gradual Que fue cada vez peor Incluso también En el trato De los judíos Hubo eso Porque primero Les prohibieron Ser empleados públicos Después tal cosa Después tal otra ¿A ustedes qué les pasó En ese momento En el negocio familiar? Bueno Al principio No parecía nada grave Mi papá tenía un negocio De estelas Al por mayor Un interventor Un interventor Un interventor Que era un militar No, era un jubilado austríaco No tenía idea de nada Mi viejo le daba Un dinero Y al tiempo Ni sabía De que se trataba Pero después no Después ya no se podía Tener negocio Nos obligaban a poner Una estrella Y los alemanes Fueron muy 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 inteligentes Son buenos Para organizarse O sea Hasta para machar gente Tenía un buen sistema Eso lo hacían todo En forma gradual Cuando llegan con trabajo Dicen Acá Esos señores Tienen que ir a bañarse Y a bañarse Le van al uniforme Entraba un lugar De a ducha Todo Cerraron la puerta No metían gas Y metían gas No Este Y todo así Muchas veces Yo doy algunas charlas A algunos colegios Y algunos chicos Me dicen ¿Cómo se dejaron matar? Y yo les explico Fíjense Que Alemania Era tan poderosa Que tuvo que alejarse Estados Unidos Inglaterra Y Rusia Y la Unión Soviética Para poder Venecerlos Y les costó Sí, claro ¿Qué puede hacer uno Contra una maquinaria Como esta? Es imposible Ahora sí Hubo una resistencia Por ejemplo El viento de Varsovia Sí, claro Se levantaron Ya la tarde Por supuesto Pero Y ahí en el campo Alguna vez se planteó Hacer Hacer algo Hubo una vez Un amago Porque ellos usaban A los mismos prisioneros Para quemar A los cadáveres Y todo eso Entonces estos tipos Sabían que Les iba a tocar A ellos también Entonces Quisieron Y hubo Pequena vuelta Pero No pasó nada No pasó nada Sin armas Sin nada Mal alimentados Es imposible Es imposible Hace un tiempo También con un libro Que se llamó La guerra de las piedras Yo estuve En Ramón Menaché En un kibbutz En Teraib Que es un kibbutz Sudaka ¿No? Porque van los Los nuestros Y Estuve bastante tiempo Estuve como 45 días Viviendo ahí Y Un día Había una señora Que vivía ahí Que era una señora Mayor Y que Vivía normalmente ¿No? Nadie conocía De dónde había venido Ni nada Y un día llega Una carta Del gobierno polaco Condecorándola Como heroína De la guerra No sé qué Y a partir de ahí Se entera Todo el kibbutz Que ella había estado En la guerra Nunca lo había contado Nunca había contado Que había estado En un campo ¿A usted le costó Contarlo? A mí A mucha gente Le pasó Que no hablábamos No hablábamos Era como un tabú Mi hijo nunca me preguntó Mi familia Sabían sí Que había estado Que había estado En una guerra Digamos Pero nada más Tengo una nieta Que estudiaba Por ahí Por San Isidro Yo iba todos los jueves A buscarlo A un restaurante Pero yo siempre Pero yo siempre Me preguntaba Abuelo ¿Cómo era? ¿Cuándo eras chico? Abuelo ¿Qué tal? Sí Abuelo ¿Qué tal? Y ella Me insistió tanto Que hasta escribí Un libro Y pasa mucho La primera generación Después no se ve No preguntan Los nietos sí Los nietos sí Y a mí pasaba ¿Y qué le pasaba al recordar? ¿Se le costó recordar? Yo hice ¿Usted no tenía como negado? No quería recordar Yo hice como un olvido Un olvido No sé Un olvido Yo me olvidé Durante años Ni hablaba Ni me acordaba Mire que mi idioma Materno es polaco Me olvidé el polaco Me olvidé todo Usted llegó acá Sin hablar español ¿No? Yo al final Sí Yo vine acá a la Argentina Porque Tenía una tía Que había venido Al año 20 No me acuerdo cuánto Y como Se pudo comunicar conmigo Después de la guerra Este jovenista acá Que se hizo Y con la única Que me podía comunicar Era con ella Porque hablaba Hablaba polaco Polaco Tenía hablaba Pero tenía primos Tenía Y no me podíamos Comunicar Claro Apenas llegué Nos fuimos a A abarañar a Miramar Me tía ha vencido Acá Entonces me fui con los primos Y yo me había traído De Polonia Después de una guerra Un Un diccionario polaco Español No se me levantaba Todos los días A las 6 de la mañana En Miramar Con una mesita Desplegable Con una sillita Desplegable Me iba a la playa Y estudiaba 300 palabras 300 palabras Por día Por día De memoria Yo sabía elegir Cual palabras O la que se usa Estudio de orden Digamos claro Ahora después Se recibió arquitecto Estudiando acá En Buenos Aires Sí Por eso yo lo tengo Como una mona A la argentina ¿A qué edad Llegó Y a qué edad Se recibió Yo Llegué a los 16 años No Acá llegué a los 18 18 años O 18 años Entonces dije Bueno Voy a estudiar Porque La verdad Si no ¿Qué va a ser? No tenía un papel Que dijera Que yo había estudiado Yo había estudiado Hasta el sexto lado De hecho Entonces Me tuve que ir al sexto lado Libre En la escuela Roca Hasta que está En la plaza La Valle Muy fácil Después me tuve que ir Nacional libre Porque trabajaba No tenía tiempo ¿Dónde trabajaba? Y yo trabajaba En una empresa Constructora Aquí entonces Como empleado Y Ganaba muy poco Y Todo el día Comía pizza Bueno Y ahora Quiero ver Y luego Ver a la pizza En ese momento Bueno La cosa es que Que me dio En la cena libre Y entre la facultad De arquitectura En el año 53 O sea Yo llegué a la Argentina En el año 47 Y en el 53 Entró Muy rápido Sí Y aparte Sin hablar Bueno Aprendí Habiendo aprendido El idioma Hacía Un poquito Y tuve que Trabajar Porque Lógicamente Y este Me recibe En 59 Este Bueno Si se recibió De arquitecto Me recibió Persistente Y hice 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 Bastante Era Era Muy sacrificado Porque hice El curso Nocturno No sé si No existe No existe Todos los días Desde las 7 de la tarde Hasta la 1 de la mañana Hasta las 2 de la mañana 1 a 1 Hasta la 1 de la mañana Todos los días Salvo jueves Creo que Dos horas menos Y los sábados De 8 a 3 Ah También Y yo Estudié en la manzana Las luces Moreno En la manzana Las luces Y esto Que las cosas Se ponían muy feas Mi mamá Nos juntó A mi padre Y mi hermano Y a mi Y le dijo Miren que Tienen una Yo tengo una hermana En Buenos Aires Cualquier cosa Si algún día Nos llegamos a separar Vayan a Buenos Aires La dirección De mi hermana Estal Acá está Estal 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 Aprendanselo De memoria Claro Pasó Todo lo que pasó Yo termino Mi Esta famosa marcha En Checordaquia Y con ese gol Se nos Escapamos Unos días antes Porque yo tampoco Contaba el cuento Un día antes Nos lo metimos En un bosque Caminamos Mientras pudimos Y metimos en un bosque Y estuvimos 11 días En el bosque En el bosque Sin comida Sin comida Comiendo hojas Y nieve Nos agarró Una descompostura Terrible Después de ese día Digo O sea Salimos A ver que pasa Salimos Y vemos la moto Digo Chao No Eran Dos soldados rusos Que habían entrado Hace tres días Nos dieron Trajes A rayas Todo Desnutridos Le pedimos Que nos dieran De comer Nietz ¿Por qué? Uno se quedó Con nosotros Otro se fue A la ciudad Vino con la ambulancia Los llevaron Y nos explicaron Que tenían prohibido Darle comer A los desnutridos Porque se podían morir Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre Yo tenía febre altísima Estaba todo Tenía fruncolosis Y me salvé Gracias a las penicilinas Y ese amigo mío Golcín Me estaba cuidando Y un día me dice Decime una cosa Te la pasaste Mientras la llegabas Te la pasaste gritando Tocutocu Tocutocu ¿Qué es Tocutocu? Y me acuerdo De la calle Tucumán Ah La dirección de su tía Le mandé un telegrafo De la Cruz Roja Porque no tenía Cómo Claro Mi tía se había mudado Dos veces De la calle Tucumán De la calle Y la he encontrado Ajá Miro que Era el corredor argentino Sí Y yo a él Le dejé la única dirección Que tenía Claro Y yo mira Cualquier cosa Vos te quedás Cualquier cosa Me escribís No era como ahora Que te mando Un Sí, sí Te mando un correo Un mail Un WhatsApp Un WhatsApp Nunca más No recibí nada La pasada Fui A mi esposa A Israel Y fui al museo Del causto Muy grande Y hay una especie De listado De sobrevivientes Entonces me anotea Pero No pasa nada Una cosa que Un día En una En una oficina Que tengo yo Y el teléfono Estaba en el nombre mío Llamo a una persona Que me trae saludos De mi vida No podía caer ¿En qué año fue eso? Eso fue hace Y hace como 20 años Ajá Entonces ¿Y cómo lo encontró El señor? No Él le dijo A una señora Que Él le dijo A esta señora Que llegaba A Buenos Aires Dice Buscadme Un amigo Ella buscó Por allí Y llamó Y llamó A la señora Y llamó A la señora Y donde está Y vive en Frankfurt Se casó Con la cena Alemana Ah, si había vuelto Alemania Sí Bueno, afinal Lo ubiqué Que se yo Y quedamos Encontrarnos En Rimini En Italia Y nos encontramos Después de Un montón de años Ajá Bueno Lloramos todo Sí, claro Y mira Qué pasó Este hombre Él era Mayor Mayor Y tenía Un oficio Era sastre Y nunca pudo levantar cabeza Vivió en el pasado Siempre estaba Con el pasado Y con el pasado Al contrario Que usted Se olvidó De golpe Y todo Y empezó De vuelta Y vivía Con lo que Le daba Una pensión El gobierno Alemán Ah, puedo Bueno Yo por supuesto La ayuda Que pude Que le invité A un lugar Para venenar Y cuando llamo Para mandarle Los pasajes La señora Me dice Que se murió Y no pudo Conocer a Argentina Pero me dio Mucha pena La verdad Que fue Julio Usted tiene 90 años Lo voy a cumplir En diciembre Ah, 89 Tampoco Tampoco le agreguemos Sea Está bien Sí Mire Fui bastante activo Hasta hace poco Y Tengo una vida Bastante zarosa Ahora ya me toca Descansar ¿Qué siente Que aprendió Con todo lo que le pasó? Porque le pasó De todo Mire Yo lo que Siempre Siempre digo De que la gente Debe tratar De que exista Democracia Porque democracia Es la única forma Que hay Que evita Excesos Porque existe La oposición Existe La prensa Existe La opinión pública Porque En una democracia No se hace Lo que se quiere Hay que consensuar Y nadie va a consensuar Matar gente Por matar Claro Ese es Lo más importante Porque Macracias Tiene sus Sus inconvenientes Quizás No se Avanza tan rápido Como en otra forma Pero hay muchas garantías Yo creo que Ese es La idea Más importante Su crédito Está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil Que poner me gusta Convertir tus puntos En recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre Gracias 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 Gracias